Más información www.mesmerism.com No, para qué tiempo. Ya ganó. Falta del otro, tengo que pagar la cancha. No hay cancha. Igual. No, no, no. Térala. Térala. No, no, no. Estás a la tercera. No, no, no. No, no. No te dicen. ¿Vas a? ¡Va! No, no, no. No, no. ¡Doce veces! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dame el lente ese. Dale, 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 dale.